El Ministerio de Salud Pública informa en su sitio web que al cierre del 2 de diciembre resultaron 75 muestras positivas de 12.092 estudiadas. Ingresados en hospitales permanecen 623 pacientes confirmados. Los nuevos casos confirmados por provincia se distribuyen de la siguiente manera. Pinar del Río reportó 15 casos. Artemisa informó 6 enfermos. Por su parte, La Habana confirma 22 contagiados. En la provincia de Matanza se confirmaron 2 casos. Cienfuegos reporta 4 personas con enfermedad. Asimismo, Villaclara informa 7 casos. Por su parte, Santispiritu reporta 2 casos. 4 confirmó Ciego de Ávila. Mientras, Camagüey detectó 5 positivos a la COVID-19. Y en la región oriental, Holguín informó 1 caso. Mientras, Santiago de Cuba 6 y Guantanamo 2 casos. En el día de ayer se dieron 56 altas. Se reportan 3 pacientes graves y 1 en estado crítico. Y no se lamenta ningún fallecimiento a causa de la enfermedad.